Sigo por amor caminando, a pesar de los tropiezos que riendo Voy pa'lante porque Dios va conmigo, Él es mi luz, Él es mi guía, Él es mi abrigo Sigo por amor caminando, a pesar de los tropiezos que riendo Voy pa'lante porque Dios va conmigo, Él es mi luz, Él es mi guía, Él es mi abrigo Pasa el tiempo y los recuerdos van quedando, unos buenos, otros malos Los días siguen pasando, el reloj no se detiene, aunque las heridas duelen Un guerrero en el combate cae pero nunca se rinde, sigue firme caminando Pese a la dificultad, pero muy oscura la noche el sol le volverá a alumbrar Con su escudo y su espada en fila para batallar, con amor por honor pero nunca se rendirá Soy soldado con llamado por Jesús a militar, esta vida me ha enseñado a guerrear y a caminar A sanarme unas heridas en otras solo confiar, pues Dios en mi fortaleza nunca me abandonará Sigo por amor caminando, a pesar de los tropiezos que riendo Voy pa'lante porque Dios va conmigo, Él es mi luz, Él es mi guía, Él es mi abrigo Sigo por amor caminando, a pesar de los tropiezos que riendo Voy pa'lante porque Dios va conmigo, Él es mi luz, Él es mi guía, Él es mi amigo Nunca te detengas, sigue caminando, la vida es dura, nadie dijo que sería fácil Lucha, pelea por tu bendición, porque Dios camina a tu lado En oportunidades tendrás que bajarte de la barca, mojarte los pies Y aunque te sientas perdido y cuando te veas hundir, en ese momento Jesús tomará tu mano para ayudarte, para levantarte, para caminar contigo y darte paz en medio de la tormenta Aunque todos te subestimen, tú sigue creyendo, sigue luchando, sigue confiando en Dios Vamos, levántate y resplandece, brilla, sé feliz Nueva generación, JF, Avivestud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!